Hoy te enseñamos a usar los Bitly. ¿Qué? ¿Que no sabes lo que es un Bitly? No te preocupes que ahora mismo te lo explico. Pero recuerda que tenemos un vídeo en nuestro canal donde explicamos cómo crear un enlace corto para YouTube con Bitly. Lo tienes linkado en las tarjetas, descripción, comentario destacado y pantalla final de este mismo vídeo. Bien, dicho esto, como te decía al principio, hoy te vengo a explicar cómo usar esos Bitly de la mejor manera posible en la descripción y comentario destacado de tu vídeo para que puedas conseguir más suscriptores en tu canal. ¡Empecemos! Como explicamos en nuestro anterior tutorial, Bitly es un servicio de acortador de URL. Permite hacer más cortas las URLs que compartimos en YouTube, Twitter, Facebook y otras plataformas que usamos a diario o también en foros o nuestra web y blog. Y por el hecho de ser redes sociales que usamos a diario y que mucha gente al día ve, es importante tener buena imagen en tu canal y no dejar una URL larguísima en tus descripciones o comentarios que además se cortará por exceso de caracteres. Queda más estética una URL corta de Bitly que resuma en pocas palabras la información que el usuario encontrará si clica en ella. Para ello, deberás personalizarla como te explicamos en un capítulo de nuestro anterior vídeo y que enlazamos en la descripción de este. Usarla es muy sencillo. Dentro de la página web de Bitly encontrarás el apartado de links. Ahí te aparecerán todos los Bitly que hayas creado de tus URLs largas. En cada una encontrarás el botón de copy y al pulsar ese botón automáticamente tu URL corta, queda copiada y podrás pegarla donde quieras como estás viendo en pantalla. Nosotros te recomendamos que delante de cada Bitly escribas una pequeña descripción para dar más contexto al usuario. No la pegues simplemente, añade una pequeña frase que explique a dónde va dirigido ese Bitly. Al hacer esto con tus URLs largas, estarás aportando una información muy valiosa para el usuario que propiciará el clic para acceder a ese contenido y la lectura de la URL será más relevante con el contenido al que dirige. Además, podrás seguir las estadísticas de Bitly que ofrecen datos interesantes como son clics por dispositivo, por días, por red social, país, etc. Bitly es una de las mejores herramientas para redes sociales ya que ayuda a ahorrar espacio en cada publicación, además de hacer más estéticas las descripciones en tus posts y vídeos. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.